¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡New lado viste! ¡Así muy Fuente! ¡ metalas y piernas! Mas no, 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 no! ¡Está listo! ¡No lo estamos! ¡Oye! ¡Vata! Le pedimos que pase por su reconocimiento de participación, también agradecemos el apoyo por los padres de familia, a sus mismas maestras de la institución educativa y también, muy especialmente, a cada uno de vosotros, es el jardín de niños, Francisco Gaviloso Soler. ¡México! 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 Maestra Cleo Pinder si nos apoya para que todos los alumnos pasen al frente. ¡México! 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 Néstor Márquez.